¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mich, soy de Horacín y hoy vamos a reaccionar a un vídeo que nos enseña qué tan grande es México. El vídeo ¿Qué tan grande es México? está en el canal Curiógrafy y si te gusta este tipo de vídeos no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, empecemos. La mayoría ubicamos a México en el mapa y sabemos que es un país grande sin lugar a dudas. Pero ¿te has preguntado qué tan grande es México en varios aspectos? Descúbrelo en este vídeo. Este es Chichen Itza, ¿no? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Curiógrafy. Este día les traigo otro vídeo donde comparamos el tamaño de un país. Déjame saber en los comentarios qué país quieres que sea el siguiente. Ahora sí, comencemos. México es un país ubicado en América del Norte. Se encuentra al norte de Guatemala y Centroamérica y al sur de Estados Unidos. Está compuesto por 32 entidades federativas o 31 estados y la capital federal. Sabemos que México es un país grande geográficamente. Si hablamos de su territorio, México tiene una superficie de 1.943.945 kilómetros cuadrados. Es el décimo tercero en el mundo y el tercero en América Latina en cuanto a superficie, solo después de Brasil y Argentina. ¿Y cómo se compara su territorio al de otros países? En mi vídeo de Centroamérica explico cómo la proyección de Mercator afecta nuestra percepción sobre los países y su tamaño. Así que si no lo has visto, te lo recomiendo. Pero básicamente, a medida que un país se aleja del Ecuador, aparece más grande en el mapa. Es por ello que aunque México esté a la par de Estados Unidos, si lo comparamos con este país, vemos que... De hecho, ya lo dejé abierto. Yo no tenía ni idea que este vídeo iba a hablar de este sitio, de True Size. Me encanta este sitio. Lo he conocido hace tiempo con unos youtubers brasileños. Y cuando elegí el tema, que es qué tan grande es México, yo pensé que iba a hablar de otras cosas. Como que, no sé, de una manera no tan literal, pero está padre. Y ya dejé abierto, de hecho, déjame enseñarnos aquí. Ya dejé abierto el sitio de True Size Of para vernos juntos. Pero creo que él ya lo va a hacer. Vamos a ver si lo va a hacer o si hacemos nosotros. A ver el vídeo todo y después elegimos qué hacer con el sitio. Es mucho más grande de lo que parece. Y es el mismo caso con Europa. Aquí podemos ver cómo de norte a sur, México llega desde Escocia hasta Turquía. Y es que solo Chihuahua, el estado más grande de México, es incluso más grande que el Reino Unido. Wow. La demografía mexicana también es bastante grande. Con una población de cerca de 129 millones de habitantes, México es uno de los países más poblados del mundo. Tengo que parar para decirles que me encantó el mapito de México con ojitos. Está bien tierno. El mundo se encuentra en el décimo lugar y tiene el 1.65% de la población mundial. México es más poblado que Japón y tiene casi la misma población que Rusia, que es el país más grande del mundo. Impresionante, ¿verdad? Solo la población de la Ciudad de México es igual a 8.9 millones de habitantes. Es decir que es más grande que la de 6 países latinoamericanos. Si hablamos de su biodiversidad, México es uno de los 17 países megadiversos del mundo y es el hogar del 10 al 12% de la biodiversidad mundial. Además, es considerado el segundo país del mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies. Como dato curioso, se encuentra en el primer lugar de biodiversidad de reptiles. México cuenta con alrededor de 170.000 kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas. Me encantan los reptiles, los que me siguen desde hace mucho, ya sabrán, los que me siguen en Instagram también. Y ya no tenía este dato, o no me acordaba de tenerlo. ¡Qué interesante! Y bueno, ya hicimos una reacción a animales y la diversidad de animales en México está padre. Bueno, siguen. Una superficie mucho más grande que la de varios países. Claro. Y no nos olvidemos de la diversidad climática del país, desde grandes nevados y desiertos hasta sus características playas y rivieras. Es un país favorecido por su misma posición geográfica. En cuanto a turismo, México es el país más visitado de toda Latinoamérica. ¿Sabías que la capital mexicana es la segunda ciudad con más museos después de Londres? La economía mexicana es la segunda más grande de toda Latinoamérica en cuanto a Producto Interno Bruto. Solo detrás de Brasil, su economía representa... Yo no sé si estos datos están actualizados, ¿eh? Porque, bueno, en el 2020, 2021, se quedó detrás de Brasil, no sé. Los que sepan estos datos, por favor, díganme en los comentarios. Casi el 1% de la economía mundial. Y claro, no podemos olvidar la diversidad étnica y lingüística que México posee, contando con alrededor de 25 millones de personas reconocidas como indígenas y más de 68 lenguas habladas en todo el territorio, siendo estas habladas por el 7% de la población total mexicana. Como hemos visto, México es un país muy grande en muchos aspectos. Es un país que sin dudas aporta mucho a Latinoamérica y que junto a los demás países hacen que nuestra región sea en sí tan grande y variada. Muchas gracias por ver este video. Recuerda darle like, suscribirte al canal y compartirlo. También sígueme en mis redes para interactuar un poco más. Esto es Curiógrafi y nos vemos en el próximo video. ¡Ah, qué padre! Bueno, vamos a ver un poco más de México en este sitio. A ver, vamos a elegir México. Como él ha dicho, son casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Y vean, cómo se queda grande cuando lo movemos arriba. Por eso de la proyección, proyección de mercado. Porque es como vemos el mapa así. Y tenemos la impresión de que las puntas son mucho más grandes de los países de los puntos de arriba y abajo. Son mucho más grandes de lo que son en realidad. O sea, México en realidad tiene este tamaño. O bueno, es más bien que Canadá, cuando lo bajamos, tiene este tamaño, ¿no? No es tan grande cuanto lo creemos. Vamos a ver México con Rusia, que está bien arriba. A ver, México con Rusia. ¡Miren! ¡Wow! Creo que queda bien grande, ¿no? Claro que Rusia es el gigante del mundo, no hay comparación. Pero lo que vemos está bien más chiquito de lo que es de verdad. Porque, bueno, México trae casi 2 millones. A ver, Rusia. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es muchísimo, ¿no? México con China, que también es otro gigante. ¡Ah! Y México con Brasil, obvio. Pero este no va a estar tan diferente, porque Brasil no está tan abajo, así, entre la punta. Argentina, que está un poquito más aquí. Y va a votar en el Atlántico, pero, ¿para qué no? Pero, ¡ay! ¡Qué interesante! Me dicen, miren, que, ¡ay! ¿Por qué no? México, miren eso. ¿Cómo dais gigante? Sí, pero, cuando lo comparamos con México, vemos que está, está bien interesante, porque creemos que es mucho más grande que México, y no es así. Es más grande, pero no mucho. Bueno, me sentí como en las series, en las novelas mexicanas, pero no mucho. Bueno, espero les haya gustado este video, voy a dejar otros videos en la pantalla, para que elijas cuál quieres ver ahorita, y no olvides de suscribirte a nuestro canal, donde va a salir el video de tatuaje, y todos los videos de viaje. Te espero ya. Adiós, hermanito. Besos. Adiós. Adiós.